Hola amigo, bienvenido, estoy avisando para subir un video, un trailer para diciembre, estoy avisando que fecha voy a subir, pero estoy avisando para la próxima semana, voy es día de navidad, el próximo año, el año nuevo, voy a subir otro para mi canal, que pases feliz año del 2024, el próximo, yo te aviso hasta la próxima y que le vaya bien, feliz año nuevo, chao. Hola amigo, estoy avisando que el miércoles free cancelé para el guante, lo voy a subir en diciembre por ese enero, y voy a subir el miércoles free esta semana que viene, en diciembre, la voy a entrar para fecha, la parte va a ser parte 48, parte capítulo del miércoles free, pero ahorita no, tengo que esperar las últimas, esta semana terminamos en febrero o marzo. Estoy avisando que voy a subir otro nuevo video, aquí te voy a dejar de estar bien, chao. Así que recuerda, siempre usar el cinturón de seguridad y respetar las reglas de tráfico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!